Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Quiero mandarles un gran saludo a cada una de las personas que nos están escuchando en este día. Me gustaría comenzar contándoles una historia verídica, una gran historia verídica, realmente una historia digna de ser reproducida por Netflix. ¿Saben qué? En esta historia es una historia sangrienta, es una historia llena de violencia. Yo la titularía a esta historia ensañado. ¿Y saben qué? Cuenta la historia del primer monarca de una de las naciones más importantes de la Tierra por su historia. ¿Saben qué? Él fue un hombre inestable y fue un hombre que por los celos que tenía y por su baja autoestima, se ensañó con el amigo de su hijo, que para colmo después terminó siendo su yerno. Siete veces por lo menos lo quiso matar, dos veces tirándole una lanza, tres veces contratando sicarios y dos veces saliéndolo a buscar por su cuenta con su ejército. En una de las veces él se sintió engañado por una ciudad, la ciudad de Nod. ¿Y saben qué hizo? Porque esa ciudad escondió a este hombre que le estaba buscando. ¿Saben lo que hizo? Mandó a matar 85 sacerdotes. Pero no solo eso, mató bebés, mató niños, mató hombres, mató mujeres. En la sexta vez que él intentó matar a este hombre, lo fue a buscar a un desierto. Esta semana vi un video del lugar, un desierto. Ahora, este desierto es un desierto de montañas que tiene rocas, que tiene cuevas, que tiene manantiales, donde se escucha caer el agua y se escucha el sonido fuerte del agua. Y también desde este desierto y de las montañas se ve el mar, un lugar hermoso. Bueno, ahí este monarca fue a buscar al hombre con el cual estaba ensañadísimo. Y saben que cuenta la historia, el registro, que este monarca entró a la cueva, entró a una cueva porque fue a hacer sus necesidades. Y justamente en esa cueva estaba este hombre escondido. El hombre perseguido pensó, es mi oportunidad para matarlo. Es mi gran oportunidad. Pero saben que no lo hizo. Lo único que hizo, con su espada, le cortó una partecita de su capa. Este hombre, este monarca se llamó Saúl. Y este hombre perseguido, que luego fue rey, se llamó David. David. Y es David el que en este día vamos a leer de una canción que él escribió. Que nosotros la conocemos como el Salmo 26. Una carga que duele. Una carga que duele. Y él tiene toda la autoridad para poder hablarnos en este día. Entonces, ¿qué hacer cuando me dañaron? ¿Qué hacer cuando me dañaron? Vamos a aprender hoy de cómo hacer lo correcto cuando te han hecho daño. Cómo hacer lo correcto. Qué difícil, ¿no? Cómo hacer lo correcto. Porque qué ganas de vengarnos. Qué ganas de pagar mal por mal que podemos tener cada uno de nosotros. Pero no es eso lo que aprendemos. Saben que todos somos parte de, en algún momento, en el pasado, tal vez hoy, posiblemente, o en los días futuros, de personas que nos hacen daño. Puede ser en nuestra casa, entre los cónyuges. Puede ser también de padres a hijos. O puede ser de hijos a padres. El daño puede ser verbal. Puede ser a través de la ignorancia, de ignorar a la persona. O puede ser también a través de darle favor a otros. Lo que no debemos permitir, bajo ningún punto de vista, es cuando ese daño se transforma en un daño físico. Eso hay que denunciarlo. Ahora, también, esto puede ser en el trabajo. Si tenemos un jefe o un grupo de personas que tienden a gritar o alzar la voz. O también, si nos toca alguna autoridad que maneja el autoritarismo. También nos puede pasar en grupos de trabajo que nos hacen a un costado. O tal vez nos podemos sentir dañado cuando le dan el lugar a otras personas y promocionan a otras personas y a nosotros nos dejan de lado. O tal vez nos puede pasar cuando varias personas nos están señalando continuamente con el dedo de cosas que nosotros hacemos. El daño. Daño que todos podemos sufrir. También los jóvenes, seguramente, algo les debe estar pasando en el colegio con profesores que se ensañan con alguno de ustedes o compañeros que también les quieren hacer daño. Bueno, el maltrato o el daño recibido es algo que tiene que ver con todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para que esta situación no te aplaste, no te desanime? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, saben que me gustaría en este día que pueda quedar algo grabado en tu corazón y es esto. No te llenes de amargura. No pagues mal por mal. Ni permitas que esto derrumbe tu confianza en Dios. No lo hagas. No te llenes de amargura. No pagues mal por mal. No es esa la forma de solucionar el maltrato. Ahora, pero entonces, ¿qué hago cuando me tratan mal? ¿Qué es lo que hago? ¿De qué manera tengo que reaccionar? Vamos a ver rápidamente, en este tiempo, determinaciones, resoluciones que David tomó para enfrentar el maltrato. Ahora, quiero decirte algo. Si en esta mañana nos tendría que hablar un ingeniero de Apple y nos enseñaría en cuanto al iPhone, muchos de los jóvenes que les gusta la tecnología estarían ahí, atendiendo, súper conectados con lo que se va a decir. Yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Del hombre que vamos a aprender, que no soy yo, sino es David, que escribió el Salmo 26. ¿Sabes qué dijo Dios? No los hombres, ¿eh? Dios dijo de él, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios dijo de David. ¿Por qué? Porque vio conducta, vio una actitud de corazón, vio cómo era David. Entonces, es David con toda la autoridad. Si Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón, él nos va a hablar. De su escrito vamos a aprender. Así que te animo a que puedas tomar ahí un papel, un lápiz para escribir y que puedas poder grabar estas determinaciones que David tomó frente al maltrato. Siete veces lo quisieron asesinar. Más adelante, su hijo también intentó hacerlo. Y seguramente en una de estas ocasiones él escribió el Salmo 26. La primera determinación que él tomó. Está en el versículo 1 y me gustaría si me pueden acompañar con sus Biblias. Dice así. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado a sí mismo, he confiado en el Señor. No vacilaré. Sabes que la primer determinación que David tomó es decir, yo voy a encomendar mi causa a Dios. Encomendaré mi causa a Dios. No voy a salir yo a defenderme. Ahora, ¿qué cosas lindas podemos aprender de esto? ¿Sabes qué aprendemos? Que David no buscó la justicia en los hombres. Yo estaba viendo una definición de justicia que me gustó, que dice así. La justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso es justicia. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios es justo, que él es justicia. Y David sabía que en el hombre no estaba la justicia. Y seguramente también nosotros tenemos claro eso. Porque ¿cuántos casos de justicia o de jueces que escuchamos? Hace poco, ¿qué escuchamos? Hablamos de, o escuchamos en los medios sobre la manada de Rawson. Una menor violada. Por lo que el periodismo los titula los hijos del poder. Y que el fiscal, ¿qué es lo que el fiscal dice? Dice, esto es desahogo sexual. Terrible. Terrible. ¿Cómo podemos confiar en la justicia del hombre? ¿Cómo nosotros podemos tomar justicia por nuestras propias manos? No corresponde juntar personas para hacer justicia. Tenemos que aprender lo que David hizo. Y otra cosa que me llama la atención es que el versículo dice, hazme justicia, oh Señor. Él sabía dónde estaba la justicia. Me viene a la mente las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 cuando él dice, y nos aconseja, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la justicia. Hazme justicia, oh Señor. David la tenía bien clara. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos también que la conducta de David estaba en armonía con su pedido de justicia. Porque él dice, porque yo, en mi integridad, he andado. No estaba diciendo que él era perfecto, sino que él se había propuesto ser un hombre recto delante de Dios. Ahora, si mi conducta no es correcta, pensá, ¿qué puedo esperar de parte de Dios? Quiero leerles un versículo que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, que dice así. Escuchen bien, ¿eh? Qué interesante lo que dice acá, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Ahí tendremos justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. Otra cosa que aprendemos es que la justicia de Dios no actúa de acuerdo a mis deseos. Fíjense cuando dice el texto a sí mismo, he confiado en el Señor. Es como diciendo, bueno, yo lo encomiendo a Dios, que Dios sea el que decida. Entonces, yo no puedo, mis sentimientos no pueden manejar la voluntad de Dios. Entonces, yo pienso que le caiga un rayo, que le pise un tren. ¿Vos pensás que Dios va a actuar así? No va a pasar lo que yo quiero, sino lo que Dios piense que es justo. Eso va a pasar. Por eso David dice, yo en Dios he confiado. No podemos torcer la justicia de Dios con nuestros sentimientos. Pasará lo que Dios crea que es justo. ¿Saben otra cosa que me encanta de esto? Es que la justicia de Dios llegará y que no la tenemos que menospreciar. La observo cuando él utiliza la palabra, no vacilaré. Entonces, ahí el concepto es resbalar, tambalear. Y David se había propuesto, no, no voy a tan, mi vida no va a tambalear porque yo he confiado en el Señor. La justicia de Dios llegará. Y déjame decirte algo. Si vos estás del lado de la vereda que hoy está siendo dañado, o si estás del otro lado de las personas que están dañando, acordate de esto, acordate de esto, haceme caso. La justicia de Dios llegará. No la menosprecies. No la menosprecies. Bien, seguimos. Otro consejo que vemos está en el versículo 2, que dice así, examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón. David está aquí pidiéndole a Dios que él haga una evaluación de su vida. ¿Qué es lo que está determinando? Yo expondré mi vida delante de Dios, en medio del maltrato. Quiero que Dios evalúe mi vida primero. Y usa tres palabras interesantes. La primera es, examíname. Y ahí el concepto es investigar, examinar o pasar por escrutinio. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 139, cuando el mismo David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Pero la otra palabra que utiliza es la palabra, pruébame. Y acá significa poner a prueba a alguien. Y hay un versículo que me gustaría leerles, que es ese concepto, aparece en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que dice así. Y te acordarás, hablando al pueblo de Israel, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabe? Ellos recibieron esta prueba intensa para que la condición verdadera de su corazón quedara expuesta. David usa esa palabra para que podamos saber, cada uno de nosotros, si en medio de la prueba o del daño, qué hay en nuestro corazón. Si pus tiene que salir, que salga y que quede en evidencia. Examíname, pruébame. Pero también él dice, purifícame. Y saben que acá la palabra habla de refinar o sacar lo mejor. 37 veces aparece esta palabra en la Biblia. 22 veces está relacionada cuando los autores hablan de sacar las impurezas del oro o de la plata. Entonces, cuando la maldad toca a tu puerta, evalúate ante Dios, evalúa tu vida, examiná, examiná lo que hay en tu corazón. Me hace acordar esto cuando en casa teníamos el problema con una pared llena de humedad. Llamamos al bañil, le pedimos que venga. Él vino, examinó, vino otro día a hacer la prueba y la purificación. A arreglar, cortó la pared, le puso cerecita para que la humedad no siga subiendo. Limpió y sacó todas las impurezas. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Examíname, pruébame, purifícame, Señor. Ahora, también, otro consejo que está en el versículo 3. Les voy a pedir que me puedan acompañar ahí. Dice así, pues siempre estoy conscientes de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. Ahora, esto nos enseña algo que David decía y había determinado. Recordaré su amor y continuaré obedeciendo su palabra. Saben que esto marca cosas que a veces nosotros no hacemos. Porque, ¿qué hacemos generalmente? Dudamos de su amor. ¿Y qué decimos? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué Dios lo permite? Pero David, ¿qué dice? Pues siempre estoy conscientes de tu amor inagotable. Otra traducción dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Entonces, mi amigo, no veas solo el árbol. Mirá todo el bosque. La misericordia es su amor en tantas cosas que Dios ha colmado. Tal vez hay una situación, hay una prueba de daño, pero no te concentres solo en el árbol. Mirá todo el bosque. Y para poder seguir viendo su amor inagotable. Pero no solo hizo eso, no solo hacemos eso, sino también muchas veces cuando estamos en esa situación empezamos a rebelarnos contra su voluntad, contra lo que Dios quiere. Y David que decía, y he vivido de acuerdo a tu verdad, ¿no? Por eso era un hombre conforme a su corazón. Y no se trata acá de contraatacarnos. No se trata acá de una pelea como de políticos cuando uno dice, bueno, pero vos me hiciste esto. Bueno, pero vos hiciste lo otro. Y vos tenés esta causa. Y vos tenés la otra. Ahora, no es eso lo que Dios quiere de nuestra vida frente al daño. Ahora, en medio del maltrato, quiero preguntarte, ¿podés controlar tu ira para pensar en la manera que Dios quiere que reacciones? Versículo 4. Vamos a ver otro consejo. Dice así el versículo 4. Dice, versículo 4 y versículo 5. Les pido que me acompañen. No me he sentado con los hombres falsos, ni tengo trato con los hipócritas, aborrezco la reunión de los malhechores, nunca me he sentado con los impíos. ¿Saben lo que está diciendo aquí David? Su determinación es, rehusaré, rehusaré caer en la tentación de vengarme. ¿Qué representa esto? Los hombres falsos, los hipócritas, los malhechores, los impíos. ¿Sabes qué? No es que nosotros tenemos que apartar, como diciendo, bueno, tenemos que discriminar a esas personas. No, porque nosotros sabemos que Jesús se sentó con pecadores. Ahora, ¿qué es lo que nos está, de qué está hablando acá? De la mala influencia. Eso representa. Porque, ¿qué es lo que todos estos hombres te van a decir? Vengate, toma venganza. Y uno tiene que tener cuidado en eso. A veces frente al daño con abogados que escuchamos. Familiares, amigos, cuidado. Escuchá, pero poné un filtro para que no sea una mala influencia en esta decisión de responder al daño. Ahora, otra cosa que David hizo es no dejarse influenciar por el mal consejo. Fíjate ahí cuando dice sentado, no tengo trato, aborrezco la reunión, nunca me he sentado. Determinaciones. ¿Cuál sería el consejo de Dios? Me encanta esto. Por favor, te pido que atiendas. Romanos capítulo 12, versículo 17. Escuché porque esto es grandioso. Dice así. No paguen a nadie mal por mal. Versículo 19. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, guarda acá. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Después dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Grandioso. Romanos 12, 17 al 21. Recuerdo una vez viajando con mi esposa. En el año 94 teníamos un auto nuevo, un Fiat de espacio. Fuimos al interior del país a hacer promoción de un campamento cristiano. Fuimos con nuestra hija mayor, que en ese momento tenía un año. Y sabés que nos chocaron en el centro de la ciudad. Un día de lluvia. Y nos vino la policía. Se armó un lío terrible. Una mujer nos había chocado. ¿Sabés qué pasó? Nos agarramos, vino la policía y nos llevó a la comisaría. A la señora y a nosotros. Pero ahí nos enteramos de algo. Que fue nuestra contra. Que la señora era la doctora, era la psiquiatra de la policía de ese lugar. Apenas llegamos a la comisaría, la señora entró directamente al despacho del comisario. Y a nosotros la policía ahí nos trató re mal. Continuamente decían, no, lo que ustedes hicieron lo van a tener que pagar. Porque eso, la señora tiene la razón lo que está diciendo. Después empezaron a provocar, a provocar a mi esposa, a provocarme a mí. Fue algo, les digo, horrible. Yo realmente decía, no había forma de salvar esta situación. Bueno, volvimos a Buenos Aires. Y más o menos eso fue por octubre. En diciembre recibo una carta diciendo que el fallo salió a nuestro favor. Y que nos estaban dando un cheque por todo el daño que nos habían causado. ¿Qué pasó? No sé. Pero nosotros, más allá de que nos teníamos formas de vengarnos, no tomamos esa postura. Sino que descansamos en Dios. Y Dios actuó a nuestro favor. Ahora, otro consejo. Rápido. El versículo, ahí dice, versículo 6, dice, si me acompañan. Versículo 6, dice, lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar, oh Señor. Sabés que aquí aprendemos de David que nos dice que la determinación que tomo es mantendré una actitud positiva. David quería mantener su corazón recto. Porque esto simboliza cuando dice, lavaré mis manos, habla de una fuente de bronce que había a las afueras del tabernáculo. Y eso era simbólico para ellos. Era muy gráfico porque en ese lugar ellos tenían que lavarse las manos antes de entrar al altar de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y era peligroso no hacerlo. Por eso David sabía muy bien esto de poder presentarse ante Dios con una vida recta, con una actitud positiva. Y después dice, alrededor de tu altar, para mantenerse cerca del Señor. Es la mejor forma de enfrentar una situación, sí, de una forma recta, mantener un corazón agradecido. Ahí el texto dice, el versículo 7, dice, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. Creo que en medio del daño es la mejor situación para mostrar un corazón agradecido por todo, como dice este sanicense. Y el último consejo está en el versículo 11 y 12, que dice así, pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mis pies se han afirmado en suelo llano, en la congregación te bendeciré, oh Señor. Saben que aquí David manifiesta que no va a actuar como la mayoría. Cuando él dice, pero yo andaré, habla de su convicción en integridad, nos habla de su conducta. Aprendemos que también David manifiesta que él iba a esperar en Dios. Fíjate la palabra que usa ahí es redímeme, que significa liberar. Liberar, liberar a alguien de una tensión terrible o de la misma muerte. Y eso es lo que David estaba diciendo. Yo le pido a Dios que me libere. Y sabés que David manifiesta también cuando dice, mis pies se han afirmado en suelo llano. Que él no iba a perder la perspectiva de Dios. Este concepto nos habla de un lugar plano y un lugar alto, donde uno puede tener una perspectiva general de la situación. Y eso es lo que David había resuelto, no perder la perspectiva correcta de lo que le estaba pasando. Entonces ahí su determinación cuál es. Su determinación es, esperaré pacientemente el alivio. Para terminar, recordamos, ¿cuáles fueron sus determinaciones? Encomendaré mi causa a Dios. Expondré mi vida ante Dios. Recordaré su amor y continuaré obedeciendo su palabra. Rehusaré caer en la tentación de vengarme. Mantendré una actitud positiva. Esperaré pacientemente el alivio. Para terminar, quiero dejarte un consejo. ¿Sabés? Dios quiere ser el escudo en tu vida y en mi vida. Se me viene a la mente un versículo en Génesis capítulo 15 cuando Dios le dice a Abraham. Abraham, no temas. Yo soy un escudo para ti. Y es esa la verdad que David sabía muy bien. Por eso en el Salmo 28 él dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. También es lo que aprendemos. Lo que leemos de parte de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es la persona de Dios con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios te quiere invitar a vos y a mí a que él sea nuestro escudo. Pero no te olvides de exponer tu vida delante de él. Un soldado se vestía con su uniforme, tenía su lanza en la mano y también su escudo. Dios quiere ser tu escudo para que cuando personas te tiren dardos de fuego, esos dardos no lleguen a tu vida, sino que peguen en el escudo. Dios quiere ser el escudo. En este día, Dios quiere ser tu escudo. ¿Te gustaría? Claro que sí. Vamos a orar. Querido Padre, encomendamos este tiempo delante de ti, Señor, por todo lo que hemos aprendido sobre la vida de David. Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar todas estas determinaciones que David tomó. Y para hacer de ti, Señor, nuestro escudo en nuestra vida. Para poder encomendar nuestra causa delante de ti. Para exponer nuestro corazón, para examinarlo, probarlo, purificarlo, Señor, delante de ti. Y todo lo que hemos dicho y aprendido en este día. Nos encomendamos a ti, Señor, dándote el honor solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga muchísimo. Que tengan una hermosa semana.